Buenas gente de youtube mi nombre es Pedro y hoy les traigo un nuevo vídeo de cómics en este caso tenemos las aventuras de batman este volumen 1 de esta nueva colección de omniprés que bueno salía hace bastante este tomo no les voy a mentir pero no tuve tiempo de grabar este vídeo y tampoco tuve tiempo de leerlo tampoco les voy a mentir sobre eso a quien le moleste eso o algo vaya a buscar otra reseña seguro hay muchas en youtube pero bueno vamos a ver igualmente la edición que creo que es lo más importante por acá tenemos los regalitos que se incluían en la preventa en meridiana comics en este caso tenemos este señalador muy lindo de la serie animada y podemos ver tenemos también tarjeta y ficha de batman con el diseño de la serie muy lindo dibujo la verdad que hermoso pueden ver todo este diseño y bueno ahora sí vamos a pasar a ver esta edición en la portada tenemos algunos detalles en la casa autorizada en el título y también en batman podemos ver y tenemos al pingüino justamente a batman tenemos que dice inspirado en la legendaria serie animada vemos el logo de ese el logo de ovni y bueno nada más acá tenemos el equipo creativo por acá tenemos el lomo donde vemos que dice ovni número uno porque si no me equivoco en eeuu creo que salieron cuatro tomos cuatro o cinco tomos aproximadamente vemos ahí las letras clásicas de la serie las aventuras de batman el equipo creativo y ese dibujito está muy lindo y bueno acá tenemos la contratapa también tenemos algunos detalles en la casa autorizada vemos que dice batman comienzan las aventuras ahí pueden poner pausa y leer de qué se trata y vemos que contiene de batman adventures del 1 al 10 bueno nada más tenemos un dibujo de batman luego de ovni y código de barras así que vamos a ver un poquito más a detalle la edición por dentro por acá vemos que tiene 240 páginas y fue impreso en imprenta columbia y bueno acá tenemos nuevamente el dibujito que teníamos en la contratapa tenemos acá las páginas de equipo creativo y tenemos la primer portada y acá directamente arranca la primera historia de esta de esta serie que mucho tiempo se se dijo o se vendió como algo infantil pero que la verdad que creo que todo el mundo puede leer esta serie que no hace falta ser un niño y yo creo que muchos adultos van a comprarla porque les va a recordar a la serie animada de batman que era muy buena por acá vemos el segundo numerito como vieron que decía en la contratapa son 10 números los que contiene este cómic este tomo y no les voy a mentir no sé si tiene algún defecto de impresión algún error algo la verdad que no no lo sé pero por lo que vi por lo que estuve ojeando parece que está bastante bien que no hay mayor problema vamos a acercar por ejemplo para que puedan ver impresión en estos dibujos vamos a acercar en otras páginas vamos a buscar otro dibujo tenemos por ejemplo a robin la verdad que está bastante bien y bueno que más les puedo comentar acá vamos a ver otras historias de este batman de la serie animada y de todos los personajes con esos diseños que eran muy buenos que lamentablemente en la serie después los cambiaron pero bueno los primeros diseños eran geniales vamos a ir hacia el final acá vemos las diferentes portadas vamos hacia el final este creo que es el último numerito de este tomo y lamentablemente no tenemos ningún extra no sé qué pasó acá no sé por qué no tiene nada no sé si todos los tomos de esta colección van a ser así pero bueno una lástima que no tenga ningún extra tiene simplemente estas páginas donde se ve la ciudad y nada más tenemos la publicidad de ovni y se termina este tomo de las aventuras de batman el primer tomo de esta colección y bueno nada la verdad que no pensaba arrancar ninguna nueva colección pero batman me puede y bueno acá estamos con otra colección de batman así que nada déjenme en comentarios qué opinan de esta edición y de esta serie en sí y de la serie de televisión también todo lo que quieran déjenme en comentarios que yo voy a estar leyendo todo y respondiendo a su debido tiempo así que nada eso es todo nos vemos en un próximo vídeo chau 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 chau